Este es un avance de TV Noticias. La Urina es un café exclusivo nicaragüense el cual tuvo un gran éxito en sus ventas en tiendas de Estados Unidos. Este café se vendió a 16 dólares la media libra y fue cosechado en tierras matagalpinas. Si quiere optar por una beca para estudiar en el exterior, les diremos qué están haciendo la Embajada de los Estados Unidos y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua. Y les tendremos un reportaje especial sobre las carretas de Popoyoapa, una tradición religiosa que realizan feligreses católicos que viajan en carreta a lo largo de 90 kilómetros para celebrar a Jesús del rescate en Rivas. Acompáñenos en TV Noticias esta tarde a las 6 por los canales 2 y 7.